La profesora de Pilates y la propietaria del centro de Pilates Plus Barranco, ellos son mis profesores y os quería explicar un poquito lo que es Pilates. Yo creo que hoy en día todos hemos escuchado del método Pilates pero muchas personas no lo conocen en profundidad. El método Pilates es un sistema de ejercicios donde trabajamos el cuerpo uniforme mediante lo que en realidad necesitamos, lo que en realidad enseñamos es a realizar un ejercicio controlado, es controlar los movimientos, que nosotros no utilicemos cosas que no deberíamos utilizar al hacer un movimiento. El Pilates es apto para todas las personas, acabo de escuchar que es solo para la gente joven, no, es para todas las personas, desde niños y personas adultas, adulto mayor. El Pilates trabaja muchísimo todo lo que es la fuerza interna. Lo que hacemos es, mediante movimientos conscientes, activamos la musculatura profunda y de esa forma trabajamos los ejercicios mediante objetivos. Nosotros como profesores lo que hacemos es aprender la secuencia de ejercicios, pero cuando tenemos un cliente delante de acuerdo a cómo venga, pues viene con la columna fatal o con muchas patologías, lo que hacemos es adaptar los ejercicios de acuerdo a lo que cada uno necesita. Empezamos de cero, de una base y mediante la respiración, que es uno de los principios básicos e importantes de Pilates, os enseñamos a cómo mover las piernas, a cómo mover los brazos, de dónde lo movemos, cómo movilizamos la pelvis, cómo flexionamos la columna y vamos uniendo todos esos movimientos, tanto de columna como de extremidades inferiores y superiores para poder realizar un ejercicio, partiendo, como lo digo, de una base. Si no puedo mover las piernas y los brazos a la vez, pues con la objetividad lo que haré es moverlo por partes. Estabilizaré algo para comenzar a mover lo que las personas como vengan. Lo que trabajamos particularmente es la estabilización escapular y la estabilización lumbopélvica, que es importantísimo para poder realizar un ejercicio consciente. Ahora, mi profesor Alejandro, que es uno de los profesores de nuestro centro, os hará un poquito de respiración y un poquito de estiramiento, que veo que todos están ahí sentados, pues ahí os dejo con Alejandro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. El pilates, como bien les dijo Mika, es un tema de respiración, conciencia postural. Ahora no sé cuántas horas tienen cada uno de ustedes sentados en estas sillas, pero ya veo que muchos tienen una exposición bien cómoda, están sentaditos, echaditos. Vamos a atender un poco la respiración, conciencia postural, donde están, siéntense un poquito en el borde de la silla, si es posible. ¿Sí? Un poquito el borde. Colocamos las manos en las rodillas. Manos en las rodillas. Alargamos la columna. Atendemos la respiración. Inhalamos profundo. Y exhalando vaciamos como si quisiéramos impulsar un bote a vela. Inhalo nuevamente. Presionamos con las manos suaves en las rodillas, sintiendo como se activa esa musculatura en la parte lateral. Inhalo. Y al exhalar, al final de la exhalación, trato de toser. Botando hasta la última partícula de aire. Eso es. In. Exhalando. Vamos a bascular la cadera. Pubis a la frente. Redonda esa columna. Tratamos de redondear. Redondo. Cuanto sea posible. Las manos siguen en las rodillas. E inhalando, crezco. De nuevo. Saco el pecho adelante. Alargo la columna. Me estiro. Trato de tocar el techo con el tope de la cabeza. Y exhalando, redondeo la columna, vaciando por completo, exprimiendo hasta la última partícula de aire. Inhalo. Cresco. Y exhalando, vaciamos. Me exprimo de nuevo, vaciando, exprimiendo con las costillas. El esternón se derrite y crezco. In. Me quedo allí largo donde estoy. Alargo los brazos al frente. Sí. Alcanzo lejos. Y bajo los hombros. Solo los hombros. Las manos quedan arriba. Eso. Alargo de nuevo. Subo los hombros. Y los bajos. Alargo los brazos. Bajo los hombros. Y con los hombros bien abajo. Alargo delante. Lejos. 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 Tan lejos como sea posible. Inhalo. Palmas abajo. Y terminamos de bajar las manos hasta las rodillas nuevamente. Inhalo. E intento pararme. Intento colocarme de pie. Apenas. Sin despegarme. Metiéndose adelante. Me inclino adelante. Suave. E intento ponerme de pie. Sin llegar a pararme. Activando las piernas. Sintiendo los músculos en las piernas. Regreso atrás. Al centro. Inhalo. Y exhalando. Transfiero el peso adelante. Casi me pongo de pie. Casi me pongo de pie. Vamos. Casi me pongo de pie. Eso. E inhalo. Regreso al centro. Me quedo en el centro. Alargo el cuello. Presiono suave con las manos. Y de esta manera suave. Finalizamos la respiración. Gracias. Aplausos. ¿Pero ganarlo? Ah, ¿pero ganarlo? Gracias.